6 cerrados dentro de la categoría ligero, se enfrentan en el rincón rojo de la provincia de Mendoza con un peso de 62 kilos, 6-2 para Miguel Leonardo Cáceres. Y en el rincón azul de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con un peso de 60 kilos, 500, 6-0, 500, Pablo Martínez Barbosa. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile, son jueces, el señor Héctor Viguel, el señor Edgardo Toduti y el señor Héctor Primerano. Combate a 6 cerrados en la categoría ligero. Muy bien, ajustando el audio. Hasta ahí, no probemos más. Que se vienen los ligeros. Decíamos, Sebastián Luján junto a Marcelo Dimónaco, acompañando a Pablo Martín Barbosa, van a ser los que van a tratar de acomodar el ritmo boxístico de este boxeador que tiene 14 victorias y una derrota. Hay que ponerle el micrófono al señor Basile, el tercer hombre arriba del ring. Aprovechamos Martín, si te parece, ayer hubo boxión Escobar en la provincia de Buenos Aires. Martín Rodríguez peleó, el campeón argentino de la categoría Super Pluma. Regresó y le ganó por puntos en 6 vueltas a Sergio Escobar. Además, Marisa Núñez le ganó por puntos en 4 vueltas a María Eugenia López. Y Germán Benítez derrotó por puntos en 4 asaltos a Maximiliano Peralta. Estas peleas fueron las complementarias entre Javier Maciel y Mateo Verón y Abel Adriel ante Roberto Moreno. Bueno, señores, a la orden de Breck damos el paso atrás. Pegamos de la cintura para arriba, no pegamos en la nuca. Yo lo toco lo menos posible. Se saluden a los rincones. Mucha suerte. Todo ok. Héctor. Héctor. Y a boxear, categoría ligero. Barbosa, pantalón blanco. Cáseres, pantalón negro. Ambos zurdos. Cuestión inhabitual. Dos zurdos arriba del rin. Como favorito, como récord positivo el hombre de pantalón blanco. Mejor talla, un poco más alto. Un Leo Cáseres que se metió sobre la hora en la pelea. Iremos sabiendo si estaba a tono, si estaba en forma. Claro, eso era lo que se había anunciado, ¿no? La presentación de Fernando Saucedo. Recordemos que la pelea más importante, la más dramática que tuvo Pablo Barbosa, una de las más atractivas de la temporada 2011, fue ante Claudio Tapia, ¿no? Cayendo por nocaut en el cuarto rato. Barbosa, pantalón blanco. Entra con la derecha. Pelé de la mitad en adelante. Se encurve y tira a la derecha. Enganchó. Cáseres. Es el primer capítulo. Bueno, boxeo de primera, 20 años. La previa de los Juegos Olímpicos. Entraremos en un impas. Por los Juegos de Londres. En un impas está la pelea también. Irresoluto por ahora Barbosa. Cruz a la izquierda en cross. El amago de Barbosa. Hablan en los rincones. Luján de un lado. En el rincón de Barbosa. Rincón Rosarino. Esto habla del respeto que se ha ganado Leonardo Cáceres como probador. Observe usted el detalle. Tiene récord negativo. 28 victorias, 37 derrotas. Pero siempre que lo convocan, en ningún momento... ¡Alto! ...tiene considerado una pelea de él sin equivalencia. Por eso rápidamente entra en el terreno, en el negocio del boxeo profesional. Es un predispuesto. Siempre que lo llaman, está. ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Ojo a las cabezas! ¡Cuidado a la cabeza, los dos! ¡Vamos! 34 segundos para el final de esta producción de torneos y competencias. Con Muno era grande a la cabeza. Con el Pideperri en la asistencia. Con Fernando Rodríguez. Otro trotamundo, pero en este caso de la dirección. A cargo de los controles. En madrugada, faltan 15. Se activa Barbosa. ¡Suelto! ¡Paso atrás! Siga el Pidekeeper. Abrimos. Que no falle como ayer. Luzo a la zurda y se acabó con poca acción la primera vuelta. Pausa, ya venimos. Continuamos con boxeo de primera. 10 para Barbosa, 9 para Cáceres. Nos informa Aldo Chajet, ayer en San Miguel. Y Cholarenas, derrotó por nocaut técnico en la segunda vuelta, Alfredo Conde. Segundo capítulo, Rosario y Santa Fe. Representada por el hombre de pantalón blanco, Barbosa. Negro y rojo el pantalón del hombre de Pince en Córdoba. El nacido en San Rafael Mendoza. Leo Cáceres. Ambos habituales de la pantalla de Tanya Forks. ¡Alto! 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 19 lo vio ganar Charito. ¡Vamos! Al hombre de pantalón blanco. ¡Que ahí se activa! Derecha y zurda. Las dos llegaron a destino. Empezó a jugar con los reflejos Cáceres. Y en ese tramo no le sirvió demasiado. Es que Barbosa es un boxeador extremadamente concentrado y de ataque. Con mucha vocación ofensiva el Rosarino. Concentradísimo en la pelea. Derecha en cross. Tiene más actividad la pelea para Barbosa. Es que Rosario necesita a Martín un recambio dentro del boxeo profesional. Ya con Omar Weiss y Sebastián Luján. Que le dieron mucho. Que ya tuvieron muchísimo rodaje. ¿Leo Cáceres está en el peso habitual Charito? Se puede decir que sí. De la mitad en adelante. Centro del ring para Barbosa. Llegando con la zurda arriba. Vamos a ver hasta dónde aguanta el físico de un y otro. En el segundo capítulo ya lo veo algo cansado a Cáceres. Pablo Barbosa tuvo como asesor en algún momento... ...Mundial Welter manejar en su carrera. ¡Saltó! Duró dos o tres peleas nada más. Sin grabarse, no lo lleves. El gran tata que peleó hace poco en la pantalla de Taysports. ¿Seguirá? ¿Tendrá esa propuesta de Alemania como manifestó? Veremos. ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, dice Basile! La iniciativa, el predominio de la pelea sigue siendo de Barbosa. Levantó el gancho, mano derecha a Cáceres. Que ahora crece en actividad. Metió la derecha en shot. Quiere cruzar la zurda. ¡Alto, alto! ¡Sin lucha, sin lucha! ¡Alto, alto, alto! Trató de despertarse en el final de este capítulo Cáceres. Faltan 20. Trató de decir presente en la pelea el hombre de Pinsen. A veces pega saltando Barbosa. Bueno. Se terminó el segundo capítulo que encuentra la pausa ante Taysports. Las acciones en esta segunda vuelta. 10 para Barbosa. 9 y medio para Cáceres. 20 y 18 y medio para el boxeador de la Chicago Argentina. Rosario que tuvo como emblema el Estadio Norte con la promoción de Juan Natale. Y que tuvo dos glorias boxísticas. Alfredo Buneta, aquel de los duelos con Gonzalito y de Hugo Rambaldi que lo vimos hace muy poquito en la esquina porteña de San Juan y Boedo porque vino a recordar aquel duelo imborrable ante Abel Laudonio. Vamos caminando a la mitad de la pelea. Sociedad Alemana de Gimnasia, Villa Ballester, Buenos Aires. El último sábado antes de los Juegos Olímpicos. Barbosa, pantalón blanco. Cáceres, pantalón negro. Sentado, Sebastián. Los rounds iniciales los vio ganar Charito, el hombre de pantalón blanco. Uno por solo, medio punto. Algo creció en la producción de Cáceres. Veremos si se mantiene por esta vía. Algo, break. Llega el clean, llega el break. Es el tercer round. Hace ahí la pelea. Barbosa lo va llevando. Suelto sin luchar ahí. De cerca sigue las acciones, Basile. Rápidamente toma el centro del ring Barbosa. Achica la distancia y después el objetivo es acertar alguna combinación ante un boxeador movedizo como lo es Leonardo Cáceres. Que ataca poco. Y que siempre ha boxeado a lo largo de su carrera basándose en el error de su adversario. Los planos de pelea, los planes de pelea están bien marcados. La iniciativa tomando la Barbosa. Cáceres atento a la contra. Ahí se anuda la pelea. Sin lucha, sin lucha. Ya se desprolija. Pierde calidad. Derecha y derecha. Dos zurdos arriba del ring. Algo que no vemos todos los días. Imagino tan acostumbrados los zurdos a pelear con derechos. También se les debe complicar. No lo lleves, eh. Ante pelear con un espejo. 48 para el final. Suelta, suelta. Falta golpe ganador en la vuelta. Todavía no lo ha tenido. Y falta una cuota de creatividad en Pablo Barbosa para terminar de gestar su supremacía ante Leonardo Cáceres. Recién vimos un golpe claro, Martín. Sí. Al pómulo derecho de Cáceres. Y otra derecha. Sin picante, pero también llega al destino. Más largo de la Barbosa. Abren, abren, abren. Si no está rápido de anticipo, Cáceres se le complica la distancia de brazos de su oponente. A ver qué pasa. El bucal. Cortado. Cáceres. Tiempo. Tira el bucal nomás. Vamos. Últimos diez. Van a tratar de cerrar el capítulo. Uno y otro. Nada ha pasado. Rincones. Sonó la campana. Y escuchamos con este público la pausa. Para Leo Cáceres, 30'27 y medio a favor del boxeador Rosarino. Hubo actividad en Rojas. En la madrugada del sábado, Lucas Molina le ganó por knockout en la segunda vuelta a Héctor Cabañas. Además, hubo boxeo en Las Heras. En la provincia de Mendoza, donde Hugo Bercelli, en categoría Mosca, venció por knockout técnico en la primera vuelta al local Fernando Alaniz. Cuarto round. Por ahora, todos ganados para Barbosa. El hombre de pantalón blanco, el rosarino. Pinza en Córdoba, representada en Cáceres. El pueblito que ha tomado a Leo ya como un distintivo. Cáceres también vivió mucho tiempo en Hipólito Buchardo, en la provincia de Córdoba. Esperemos que sigan apoyando desde los municipios a este laburador del boxeo. Que por ahora no la lleva nada bien ante Barbosa. Viene de tres derrotas consecutivas. Repetimos, ¿no? El presente de Leonardo Cáceres, el boxeador de pantalón rojinegro. Perdió las últimas tres, como decía Charito, y seis de las últimas diez. Es verdad, ha ido subiendo la calidad de los oponentes también. Quizás sea la medida de la carrera de Cáceres. Hasta acá. Casi todos los envíos arriba de Barbosa. Poco trabajo en la zona blanda. Cuarto round. Tibiamente trata de tomar el centro de la escena Cáceres. Al fondo tiraba la zurda. Volven a agarrarse, volven a tomarse en la mitad. Lo han protegido en su carrera, Barbosa, cuando se encontró con aquella derrota ante Claudio Tapia. El rosarino venía con un ascenso que llamaba la atención. Ahora tiene que reencauzar su carrera. Noche de Villa Ballester junto a Walter Nelson, Sergio Charito. En boxeo de primera. El clásico de cada sábado. Y algún viernes también. Alto, alto, alto. Falta acción, Charito. Quiero encontrarla. 35 para el final. Brilla la lona azul. Sin agarrar. Y algunos por la hora ya han dejado el reducto. Noche fría. Barbosa para cerrar la vuelta. Sale con el jab Cáceres. Se aprovecha de que Cáceres abusa del cabeceo. Y que no maneja el tiempo y la distancia. Ha sido un round nuevamente productivo para Barbosa que se va al piso. Barbosa al piso. Allá, allá, allá. Uno. Y ahí cuenta. Dos. Y ahí cuenta. Tres. Sorprendido Barbosa. Y ahí cuenta. Cambió el round, Charito. Y quizá la pelea. Bueno. Entre empellón, golpe y resbalón. Caída. Todo junto. Habrá que repasarla. Basile lo vio cuenta. A golpe de vista coincido con Basile. A golpe de vista. Vamos a ver ahora la repetición de nuestro director Fernando Rodríguez. 10 para Cáceres. 9 para Barbosa. 39, 37 y medio a favor del Rosarino. Una mano, como decía Martín Perazo, que cambió el significado de la vuelta. Cuando veníamos destacando la claridad que había encontrado Barbosa. Lo engancha, lo empuja. Se lo lleva puesto, dirían, en la popular. Se lo puede tomar como empellón. No hay un golpe claro. El recorrido no es claro. Lo termina empujando. Lo termina abrazando. Segundos afuera. Barbosa que estaba mal posicionado y por eso se va a la lona. Ya estamos viviendo el quinto asalto. Repetimos. Es 10 para Cáceres, 9 para Barbosa. La única caída hasta el momento en la pelea. La diferencia sigue siendo para el Rosarino. Round 5. A boxear los ligeros. Barbosa, pantalón blanco. Cáceres, pantalón negro. Esa acción polémica, rara, diferente. Quizá le encuentre a Cáceres una puertita para dar vuelta a la historia. Algo marcado, pómulo derecho de Barbosa. Suéltose, suéltose. Cicatrices de la pelea. Round 5. Le dieron una chance a Cáceres. Veremos si la aprovecha. Si sale con la confianza y el temple como para dar vuelta a la historia. Y vamos a ver qué ocurre con el boxeo de Barbosa. A lo mejor desesperado, nervioso por lo que ocurrió. Vamos a conocer la templanza del boxeador Rosarino. Se está levantando demasiado sobre el cinturón el protector de Barbosa. Fíjate atrás. Casi salido del pantalón. Golpe bajo parecía de Barbosa. Se ensució la pelea. Perdió claridad. Perdió nitidez. Y en el nudo casi siempre saca ventaja Cáceres. Es que ese es el terreno precisamente de Leonardo Cáceres. Sus virtudes, trabajar en la corta distancia y especialmente sacarle provecho a la desesperación de sus rivales. Y observen este tramo de pelea donde Cáceres en la espera está intentando con golpes tenues, golpes aislados, perturbar el avance de Pablo Barbosa. En la espera de Cáceres desespera Barbosa. En el quinto round, enmarcada seis, categoría ligero. Alto, 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 alto. Alto, dice Basile. Vuelve a separar. 50 para el final. Está disconforme Barbosa con Basile. Desde el capítulo anterior. Se han ido cansando los protagonistas, ¿eh? Es otro ritmo de pelea. Es que Barbosa ya no pasa al frente al ritmo de 1-2. Le cuesta encontrar el tiempo y la distancia para poder ejecutar. No se pisa, ¿eh? Derecha de Barbosa. Llegó con ella. Cruzó el cross. Ahí en el nudo otra vez Cáceres. Abrimos. Levantando la zurda se acaba la vuelta. Quinto capítulo. Últimos 10 segundos. Bueno. Se terminó. Rincones faltan tres minutos. Pausa. Muy bien, tiempo de vivir la última vuelta. 10 para Cáceres, 9 y medio para Barbosa. 48 y medio, 47 y medio. El punto de diferencia a favor del rosarino Pablo Barbosa. Recordemos que el pupilo de Luján cayó en la cuarta vuelta. A un round de emparejar las acciones está Cáceres. El de pantalón negro, blanco el pantalón para Barbosa. Con todo salió el rosarino. Hablo de Barbosa. El moreno de mejor talla, más alto. Buen alcance de brazos. Que tuvo una loma de burro en la pelea. Tuvo un escollo. Y eso fue cambiando la historia. Esa cuenta que para nosotros no estuvo bien dada. Igual Cáceres sigue con su libreto. Esperando de la mitad para atrás. Dejándolo venir a Barbosa y atacando de contra. Ahí le entrega el centro del ring. Estamos en la Sociedad Alemana de Gimnasia. Villa Vallester, Buenos Aires. Este sábado 21 de julio que marcará un impasse en boxeo de primera. Al menos por gran parte de los Juegos Olímpicos. Recordemos, un lugar donde se vivió una pelea importante. En la historia del boxeo argentino. Cuando Frankie Randall le ganó por puntos en 12 vueltas a Juan Martín Lático Coggi. Esto fue el 16 de agosto de 1996, Martín. Hermoso escenario. Y gran recuerdo a pesar de la derrota del querido Lático. Lo dijimos durante toda la noche, pero vale repetir. Aquel gran momento para el boxeo argentino. Vaya pelea hubo acá. Como para no seguir diciéndola. Errático Cáceres recién. Por la derecha. En curva. Zurda de Barbosa. Me parece que dolió en la humanidad de Cáceres. Y está manteniendo la diferencia el Rosarino. Salió con ese objetivo. A no desesperarse. A mantener lo que cosechó en el primer segmento del combate. A ganarla por poco si se puede, pero ganarla. Sin luchar ahí. Ahí se hace luchada la pelea. Brin, brin. Suelto 6. Suelto 6. Se paró Basile. Se va a terminar esta pelea de ligeros. Alto, alto, alto. Alto. Sin luchar. 23 para el final. Ya es un hecho. Si no mete una mano ganadora Cáceres, será complicado que el hombre de Pinsen se quede con un resultado favorable. El de pantalón negro que viene de 3 derrotas consecutivas. Ven. Suelto. Pásale. Suelto. Para un obrido del ring bueno es no perder por nocau. Se acabó. Final del boxeo. Barbosa Cáceres. Este saludo. Este reconocimiento del público. Y esta tarjeta final de Sergio Charito. 10 para Barbosa. 9 y medio para Leo Cáceres. En la última vuelta. 58 y medio. 57. La diferencia para Pablo Barbosa que repetimos. Comenzó muy bien en los primeros 3 asaltos. Luego la incidencia, la caída de Barbosa. Injustificada. Ante el error del árbitro Basile. Nosotros también a simple vista habíamos entendido que el golpe existió claramente. Después se recuperó Cáceres. Pero Barbosa terminó conservando esa diferencia que habíamos marcado. Aquí está el boxeador Rosarino. La Chicago Argentina está expectante. Necesita un boxeador que cautive. Que genere lo que en algún momento tenía Omar Gabriel Weiss. Tito Weiss. Peleando en el tradicional ciclo de Nocau 9. En la empresa de Don Alejandro Romay. Lo que generó Sebastián Luján cuando le ganó a Walter Darío Matisse. La llegada de Luján cuando peleó con Antonio Margarito en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se va armando la carrera de Barbosa. Que ahí cerraba el ataque con el cruzado de mano izquierda. Ante un verdadero obrero del ring. Leonardo Cáceres. Que llegaba a este combate con 3 derrotas al hino. Pero con una cantidad de peleas. Interminable. Siempre que se hace el repaso final. En cada temporada aparece Leonardo Cáceres. Como el boxeador de mayor actividad en el boxeo nacional. Repasamos lo que ocurrió Martín en Colombia. En la ciudad de Cartagena. Alexander Brand. El boxeador local le ganó por puntos en 10 vueltas. A Rubén Acosta. Al boxeador nacido en Florencio Varela. Pero erradicado en Mar del Plata. El triunfo de Alexander Brand. Fue por puntos en 10 vueltas. Ahora el cafetero tiene 17 victorias. 15 de ellas antes del límite. Y una derrota. Daniel Santibáñez tiene el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Héctor Primerano. 59 puntos para Cáceres. 57 puntos para Barbosa. Ganador Cáceres. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 56 puntos y medio para Cáceres. 58 puntos para Barbosa. Ganador Barbosa. Tarjeta del señor Edgardo Codutti. 57 puntos para Cáceres. 59 puntos para Barbosa. Ganador por puntos sin fallo. Dividido. El santafesino Pablo Martín Barbosa. Ganó el Rosarino nomás. Ganó Barbosa. Lo festeja de esta manera. Por puntos fallo unánime. Parecido a las tarjetas a la de nuestro comentarista. Está bien el fallo. La primera nos sorprendió. Errada. La primera tarjeta del combate. Que marcaban dos puntos a favor de Leonardo Cáceres. Después por suerte las cosas se acomodaron. Y Pablo Barbosa puede disfrutar su victoria número 15. En el campo profesional además tiene una derrota. El festejo con Sebastián Luján. Con Marcelo Di Mónaco. La gente se va feliz. Para la ciudad de Rosario. Ha ganado Pablo Barbosa. En este combate complementario. Tenemos más. El saludo con Luján. La foto. Que quedará.